La mañana de este lunes, padres de familia del Jardín de Niños Jaime Nuno clausuraron la entrada del plantel escolar. Esto como muestra de su inconformidad contra las autoridades del sistema educativo estatal, a quienes señalan de haber quitado a una de las docentes del grupo de tercer grado, lo que desde hace algunos meses se hizo un grupo mixto con los alumnos de segundo grado. La sociedad de padres de familia no estamos conformes con que hagan el salón mixto, porque en vez de estarle dando una educación de calidad a los niños como lo programan el gobierno, al contrario, los está atrasando, porque están revolviendo a los niños de tercero con segundo. Sí, los niños principalmente se ven afectados, ellos les comentan a sus papás de que no pueden trabajar, no les dan la misma atención que a los niños cuando estaban separados cada quien en su grupo, porque son niños de tercero con niños de segundo, ni siquiera son del mismo grado. ¿Cuántos son en total en el mismo grupo? Son 29 niños, pero no son de las mismas edades. Y aquí como podemos ver, los padres de familia desde la noche de ayer instalaron unas cadenas con candados, dicen que no las van a retirar, hasta que autoridades educativas den una solución a esta problemática. Comentan que esta manifestación continuará hasta que las autoridades educativas envíen al plantel a una nueva maestra para el grupo de tercero, ya que este problema tiene más de dos meses. Yo hablé personalmente con el delegado el día viernes y ya me dijo que no, que simplemente no nos van a proporcionar una maestra, ¿por qué? Que porque se requiere esa maestra para donde está creciendo Mexicali, que es la mancha urbana que es para no Mexicali y para otros planteles que se están formando. Entonces, que hagamos lo que hagamos, no nos van a proporcionar una maestra. Entonces, ya, o sea, de antemano lo dijo él, lo dijeron otras autoridades que él mismo nos había mandado. Y que hagamos lo que hagamos, no vamos a lograr nada. Entonces, nosotros vamos a mantenernos firmes. Nuestra postura va a ser que vamos a mantener el jardín cerrado hasta que nos dé una solución. Los padres de familia comentan que ya hablaron con el delegado del Sistema Educativo Estatal, Alejandro Baena, quien no dio solución a esta problemática, por lo que no quitarán los candados de la puerta de entrada y continuarán con las manifestaciones hasta que se tenga una maestra para cada grupo, ya que agregan que esto afecta principalmente a sus hijos. Con imágenes de Alberto Portela para Noticieros Televisa, Saído Ochoa.